Bien, tenemos que hablar de una muerte que, sin duda alguna, pega en el corazón de quienes al menos se escucharon cuando nosotros celebramos a Dorothy Huffner, quien se había lanzado de un paracaídas a sus 104 años. Después de ese lanzamiento la semana pasada, ahora se confirma entonces la pérdida de ella. Dorothy Huffner, la mujer de 104 años, quien se lanzó del paracaídas a esta edad y rompió el récord Guinness, siendo la paracaidista de mayor edad del mundo. Esto en Estados Unidos, en Chicago, murió Dorothy, quien había batido el récord. Falleció el domingo mientras dormía en su hogar. Dorothy solía saltar en paracaídas frecuentemente, así que esa vez no se encontraba nerviosa y aseguró que no tenía ni idea de que iba a romper el récord mundial. Aquí todo el mundo está muy impresionado, pero lo único que voy a hacer va a ser recurrir a un experto y dejarle hacer todo el trabajo, es lo que confesaba ella. Derek Baxter, quien es el instructor de Skydive Chicago, que saltó con Huffner, confesó al mismo diario que su objetivo principal en ese salto era asegurarse de que ella pudiera levantar las piernas durante el aterrizaje. Lo hizo, de hecho, mucho mejor que la mayoría de la gente, es lo que decía Baxter al finalizar el descenso, el salto número 10402 de su carrera. El video del salto muestra a Huffner mirando a su alrededor con los ojos bien abiertos y su suéter azul celeste. Allí la vemos, de hecho, como ya llega a tierra firme cuando ondeaba en ese importante paracaídas. La pregunta que se le hizo al respecto al terminar su viaje y ella dijo que se sintió muy cómoda allá arriba. Una semana después, hoy, si lo confirmamos y lo compartimos con usted, la anciana estadounidense ha fallecido en su residencia de Brookdale Lakeview. Y aunque aún no se ha determinado oficialmente la causa de su muerte, el recuerdo de Huffner en las alturas será siempre un ejemplo de desafío y valentía.